Les presentamos las noticias de hoy viernes 29 de julio. Información preliminar en los tres allanamientos que realiza la Dipanda en Guatemala, Zacapa, Jalapa y Quetzaltenango. De manera preliminar se reportan tres capturas y en la requisa que realizan en el centro carcelario de Jalapa. Han localizado tres celulares, cinco cargadores, seis cuchillos y dos tijeras. El Viejo Santos, líder histórico de la EMS Salvatrucha 13, salvadoreño, es notificado de solicitud para extradición a Estados Unidos. El 19 de abril del año 2022 fue capturado en Misco con armas de fuego y otros dos mareros salvatruchas salvadoreños. Investigadores del centro antipandillas transnacional de la PNC notificó la orden de captura con fines de extradición a un marero salvatrucha que se encuentra detenido en el centro de detención pavoncito en Fraijanes. Se trata del salvadoreño Moisés Humberto Rivera Luna, de 53 años, alias Santos de Normandie. Iban en busca del sueño americano. Un total de 16 personas, incluyendo 13 ciudadanos venezolanos, murieron en Nicaragua cuando el autobús en el que viajaban se precipitó en un abismo en la zona norte del país centroamericano, informó la policía nicaragüense. Presunta integrante de la Mara 18 fue capturada con droga lista para su distribución. Rosa Etelvina, de 54 años de edad, presunta integrante de la Mara 18, fue detenida en un allanamiento que realizaron investigadores del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida, en coordinación con el Ministerio Público, en la 14 calle A y 20 avenida, en la colonia El Limón, zona 18. Ibañez Hernández dentro de la vivienda guardaba 39 bolsas con marihuana, un blister con 11 cápsulas con cocaína, una bolsa con 5 piedras de crack y un celular internacional. Se elevan a 15 los fallecidos por las inundaciones en Kentunqui. El número de muertos por las inundaciones en el centro y este de Kentunqui, Estados Unidos, ascendió a 15 personas, según indicó el gobernador del estado, Andy Becher. El gobernador dijo que entre los fallecidos hay ancianos y probablemente niños y advirtió que esta cifra subirá y podría ser más del doble. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. ¡Gracias!